Tenemos por ejemplo que Margarita Zavala difundió un video sobre su postura al aumento de la gasolina y la legisladora Pistibón Ortega también. Ante la pregunta que hubieran hecho ustedes, formulada durante el mensaje emitido la semana previa, sin embargo lo destacable es que las dos son consideradas como posibles candidatas a combatir o competir por la presencia de México en el año entrante en el 2018. ¿Qué dice Margarita Zavala? Fíjese muy bien. El aumento al precio de las gasolinas nos ha llenado de coraje, de indignación, de impotencia. El gobierno piensa que la indignación es sólo el resultado del gasolinazo, pero se equivoca. La indignación es también por el abuso, la mentira, la injusticia y la corrupción. Y puedo dar varios ejemplos de este abuso. El presidente dijo que ya no iba a haber gasolinazos. Falso. Hoy la gasolina está más cara que nunca. Por cierto, en los gobiernos del PAN nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios. A este gobierno sólo le interesa el dinero. Tu dinero. Y dijeron que iban a invertir en educación, en salud, en seguridad. Falso. A este gobierno no le importó la gente. Se derrochó enormemente el dinero de los mexicanos. Por eso, llegamos a estos niveles de endeudamiento. Y a una devaluación que hacía muchos años no habíamos visto. Y además los partidos políticos aumentan todos los años su presupuesto. Y los legisladores se regalan sus propios bonos. La irresponsabilidad de la clase política está llegando a su límite. Y esos abusos los estás pagando tú, con tus impuestos, en la luz, en la gasolina, con tu trabajo. Pero el gobierno no es el único que miente. López Obrador te reclama lo que como priista aplaudía. Y juega con la esperanza del pueblo. El odio y la violencia no son los caminos correctos para expresar nuestra indignación. Como ciudadanos debemos exigir pacífica y responsablemente las cosas. No le demos más paso al abuso y a la corrupción. Exijamos que se baje el financiamiento de los partidos políticos. Exijamos que funcionarios y legisladores se paguen su propia gasolina, su propio café, su propio teléfono. Exijamos un gasto responsable en educación, en salud, en seguridad. Ahí está lo fundamental. Y se va en contra de López Obrador. Pero no señala, como lo han dicho algunas personas, y son bastantes, que nunca se señala que se reduzca también ese infame desperdicio del dinero que se le da a los que fueron presidentes de la República. Y allí está el señor Felipe Calerón, que es el que nos sale más caro de todos los expresidentes, y es el esposo de la señora que está hablando. De eso no dice nada.